Y digo, construcciones sociales, no tenemos tan metido esto de que yo lloro un varoncito, yo me lloro y dicen, mi bebé, mi hijo apareció con un bebote y lo miraba con un amor y le dedicaba tiempo a ese bebote y se levantaba y estuvo meses con ese bebote. De hecho, cada una y cada uno es diferente. Se construye un modelo, ¿no? De cómo ser mujer, cómo debo ser como mujer. Lo que pasa es que como sociedad hay cuestiones muy fuertes que nos atraviesan. Nos atraviesan en la escuela, en la plaza, en la vereda, adentro de nuestras casas. Eso no lo podemos desconocer. Estas construcciones sociales y culturales elaboradas a partir de las diferencias sexuales, no perdamos de vista eso, determinan la forma de relacionarse de hombres y mujeres y las relaciones de poder. Porque el video, digamos, un poco el video es así, por lo menos para nosotros es muy fuerte y habla de esta igualdad. Sabemos que en el día a día, muchas veces estas cuestiones de sexo determinaron las diferencias. Perdón, lo que es la desigualdad. Y se justifica la desigualdad con estas diferencias que tenemos como varones y como mujeres. Que sexualmente tenemos diferencias, pero como personas tenemos que ser iguales. Compañeras que están llegando a los 30 años y sienten mucha frustración porque sus propios familiares le dicen no estás en pareja, no te vas a casar y la que está casada no vas a tener hijos y ya, digamos, si no están cumpliendo con esos pasos requeridos socialmente para una mujer, ya empiezan a hasta dudar de esa mujer, ¿no? Y muchas, digo, tengo muchos compañeros y amigos que sienten mucha frustración porque dicen ¿qué pasa si uno no cumple con ese mandato? Con ese gran mandato social de tantas malas madres y de mujeres que llegaron a los hijos y no tienen el instinto maternal que se les ayude. El problema lo tienen los otros, ¿sí? El otro que te quiere ver casado, que te quiere ver más. ¿Pero vos cómo te construyes como persona? Yo puedo ser mujer aunque no tenga ni un esposo, ni una familia, ni no tenga hijos. Bueno, pero digo, vos te construyes frente a la mirada del otro, ¿no? Así nos construimos como personas y como sociedad. Entonces, ojo, que a lo mejor vos lo tienes muy trabajado y demás, pero no es... Digo, no todas las mujeres, no es para todo y todo, no es tan fácil. Y muchas veces no es tan fácil, ¿no? A las mismas parejas cuando pasan muchos años y no tienen hijos, la familia empieza... ¿Y para cuándo los niños? Y digo, y en esto, ¿no? De conductas esperadas, de estos estereotipos que hablamos, que siguen siendo construcciones sociales que nos vienen marcando desde hace miles de años por este gran sistema patriarcal. ¿Qué pasa cuando una mujer decide no ser madre? Y no porque no pueda por una cuestión biológica, sino porque es una decisión personal. Hasta desconfiamos de esa mujer. Decimos, ¿cómo no va a querer ser madre?